Muy buenas lectores de 20 minutos, soy David Moreno y hoy estoy con una de las ganadoras morales del Festival de Eurovisión, Susi de Portugal. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, encantada. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste en la actuación el otro día en la semifinal? It was amazing. It was too short, only three minutes. When the light opens to the public, I would see everyone jumping, everyone clapping. I could see that they were singing. It was amazing. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la grabásemos en más idiomas como en español y de pronto se convierte, que puede, en la canción del verano? ¡Of course! Actually, when I arrive to Portugal, I go directly to the studio to record it in Spanish and in English. ¿Sabes ya la letra? ¿Cómo será? Yo quiero ser tuya. Oh, oh, oh. Algo así, ¿no? Secret. Va a ser un secreto. Dancing in the rain. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que quedará? Muy bien. Es una balada muy fuerte. And she's also in my heart because we got a connection backstage with Conchita. Gracias por todo, gracias por el cariño, por el apoyo. No voy a olvidar todo que he hecho. Gracias. Gracias.